nos encontramos en lo que es la cima de las cotorras vean nada más ya nuestros turistas se están preparando para hacer su rapel y bajar ahí son 140 metros así es que vamos a ver qué es lo que hacen por aquí acompáñenme ya te has echado no porque no te animas ya igual ya está apagado yo manejo no pero va a llegar sin la camioneta el punto más débil sería esto pero no le juegues porque yo no sé para qué la palanca azul que está en medio esta, esta papá ¿cuál es? esta ¿cuál es el freno? a lo que tú te sientas en tu hernés que le generas el peso a lo que es la construcción del hernés esa palanca abre en automático tú tienes que levantar esta cuerda así muy poco y es lo que va a ir bajando al mismo tiempo picando o depende del peso de cada persona o sea la cuerda que va abajo es la que me va a hacer bajar tienes que impulsar hacia arriba que es lo que pesa aproximadamente como ocho o nueve kilos si soy zurdo me la pusieron de algún lado o no no porque con la izquierda te puedes tomar de acá te veo si yo ande overside siéntate en la cosa que está en tu compi no pero el que va a hacer todo también con su mínimo tiene que subir 70 que igual se llega al sendero Adel si yo ande overside subir con cuatro dedos aquí ¿así? ¿tienes como un pedal? si te hago un video como que tienes una cuerda que la pisa ¿así? como si estuvieras haciendo algo así levanta la espalda adel si yo ande overside ah mi cabeza donde se ha pegado ya está Adel ahí ya está Adel ahí ahora que tienes que hacer con la cuerda yo no tengo idea subir y apretar mira ve como le está haciendo con su mano agarras con uno o sea todo el secreto es la pisa una mano en lo azul y otra mano en la cuerda espérate pero lo rojo lo tengo que apretar no lo tengo que apretar